Cada vez que te acuerdes de mi, escucha esta canción, te extraño Enamorado de ti, vivías mi vida diciendo te quiero, vivías soñando en un amor sincero Pasaba el tiempo y no me daba cuenta que Enamorado de ti, tu me engañabas con otro cariño Y las caricias de esos que me daban, eran producto de un amor finquillo Y comprendí, porque llegaba a cantar desde lejos Y aquel amigo que tenía secreto, al que también le brindabas amor Y un día leí, que le decía pronto es mi regreso Espérame y arreglamos lo nuestro, gracias amor por estar siempre en mi Luis Alberto Morán, abogado del amor Enamorado de ti Pasaba el tiempo libre haciendo versos, canciones que hoy solo son el recuerdo Y un desengaño que ante ti viví Que enamorado de ti, hoy he quedado sin ningún consuelo Así es la vida y debo ser sincero, otro camino quiero comenzar Y comprendí, porque llegaba a cantar desde lejos Y aquel amigo que tenía secreto, al que también le brindabas amor Y un día leí, que le decía pronto es mi regreso Espérame y arreglamos lo nuestro, gracias amor por estar siempre en mi Y un día leí, que le decía pronto es mi regreso Enamorado de ti Y un día leí, que le decía pronto es mi regreso